Let's fucking go Mamanamanamaincraft Al fin vamos a jugar este juego, Gulliama Debole ¡Alo! Entonces, idioma Obviamente español Textos en español, subtítulos en español Letras pequeñas, sí. Continúa Dice, ¿conserva los cambios? Sí Ajusta la configuración de pantalla No A ver, brillo No tenía ni un brillo Eh, sí Gracias, ahora elija su perfil Ahora elijo Mira cómo se ve esa cara Dificultad avanzada, normal Normal avanzada Normal, obviamente Porque estamos recién empezando a jugar Cuando vea este símbolo No apague la consola Todo listo para empezar Detroit Recuerden No es tan solo una historia Para empezar por Detroit, ya, perfecto Es nuestro futuro Perfecto, ok Ya La idea es que ustedes tomen las decisiones No sé si lo jugaste más 15 de agosto 2038 Ya, ok 20 con 19 Vamos a hacer que un poquito El micrófono para acá Ya, aquí tengo que avanzar Ah, sí, mamá Ah, ya Pensé que era un cinema Ya Por favor Por favor Salva a mi niñito Espere Están enviando a un androide No pueden No pueden hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? No me hagan Encuentra Ale Ahí está Ale Ya, vamos Están listos para jugar por Detroit Hola Eres a Ale Capitán Ale Mi nombre es Soy un androide enviado por Cyberlight Me dispara todo lo que se puede Ya le disparo a dos de mis hombres Al trabajo sería fácil Pero estar en la cornisa del barco Si esa cosa cae Ella también Es mejor el Heavy Rain Nombre del divergente Comportamiento del divergente Choque emocional ¿Conoces su nombre? No tengo ni idea ¿Eso qué importa? ¿Requiere información para determinar El mejor procedimiento? Comportamiento del divergente Choque emocional ¿Experimentó algún choque emocional En estos días? Mira Solo no importa salvar a la niña Mejor Gider Algún día Probabilidad de éxito Ya concheto mare Ya estamos mal No comprende lo que pasa Salva a todos los reyes Salva a los reyes Registra la habitación de los reyes Analiza El oficial policía Fue el primero en el gober Usa el joystick Fue la derecha Una bala Ya Fallecido oficial En el ano Reconstruir Reconstruir El policía El policía De esperar al divergente ¡Vamos al diablo! ¡Vamos al diablo! ¡Me encanta esta bala! hay algo acá que la red en presencia el tiroteo 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 cada nodo te hace ganar puntos ah wean, que hermosa esa wea conchetumare buena wean, mira que linda wean, me gusta buscar pistas, ya, bacán bacán, bacán ya, ese es uno de los finales esa es la wea que me gusta que puede sacar el final malo es el mejor asistente para las tareas del hogar cocina 10.000 platos diferentes que momento más tenso y puede ayudar con las asistentes de los chicos desde la escuela hasta la universidad necesitamos en este momento tenemos una oferta especial para este rasgo de 7.999 dólares con un crédito oye mi vecino coreano para de meter a los soldados saludos buenas loji muy más guapo que buen nombre en la noche pasa al modo de vigilancia y contacta los servicios de emergencia si hay un incluso o si detecta un disculpe ¿cuánto cuesta ese año? el F800 es un poco más gostoso pero tiene muchas más funciones les cégate y les mostraré más costoso y muchas funciones no me gusta este tipo ahí está fue un poco difícil repararla estaba muy mal ¿qué me dijo que le pasó? la rayo alto solo un accidente ah entiendo en fin ya está como nueva pero tuvimos que reiniciarla tuvimos que borrarle la memoria espero que no haya problema no hay problema bien le tiene algún nombre mi hija lo hizo AX400 registra tu nombre cara mi nombre es cara mi nombre es cara ahí empezamos el Heavy Rain también lo quiero jugar que otro juego el Detroit está el Billion y el Heavy Rain y antes del Heavy Rain hay uno que era The Blade 2 que era el Fahrenheit tiene cara de gordo virgen el pastero si tiene cara de un concho sumada que hermoso ya vamos a jugar esta historia y voy a terminar el Live porque voy a hacer Live en Face tengo que hacer tengo que jugar Smite tiene cara de Jaime Cerdo culeado jaja que tarde para tomar el Jaime ya 5 de noviembre de 2038 oye me gusta esto juega el Billion es hermoso si el Fahrenheit es el primer juego que sacaron estos que salió para Blade 2 después salió Heavy Rain de ahí Billion y ahora este vea la pintura nos vamos a analizar como el otro que era tan bacán vea la pintura decía bueno ¿cierto? reclamador vea la pintura de Billion lo mejor es Heavy Rain güey puta Heavy Rain sale un Blade 3 ¿cierto? voy a desbloquear voy a desbloquear la Blade 3 y espero la luz verde igual si no espero la luz verde ah no puedo pasar oye después voy a jugar esta y voy a hacer un live por face desmite para que me apañe pensé que era como no era tanto con movimiento no era tanto con movimiento físico físico como que estoy con la manía de comprarme voy a físico aunque ya me compré unos juegos digitales que no son míos hay cachazas tiendas que venden que te venden con una cuenta agarra el paquete a abrir identificación verificada aquí está la orden 847 son 63 dólares la 30 lucas en el Smart por favor confirme el pago puta para el otro buena ya no me la va a comprar ni cagando no transacción completada conchetumare te imaginas que en el futuro sean todas las weas así y vos no hagáis nada si hay un cerdo culiado que no queráis hacer que no queráis hacer ni una wea r1 para cambiar el ángulo de la cámara ya toma el uso de la casa ya no puedo correr no, porque se ve como raro un robot pulido corriendo weas son todos robots que chucha que mierda que mierda como que el juego de repente tiene sus bajones de FPS oye, esa es mi amiga wea a ver es oye no si no si a ver no la interacción no ves ¡Si! me gusta esto me encanta no, no, para... SI Desempleo del 35% Millones sin trabajo Aló, están protestando por los androides ¿Cómo se pula? Ah, yo tenía que llegar acá ¡Mira Comparini! Mira ese edificio Comparini WTF Que chucha Los androides se dan a la atrás Hola, orígida Ah, y puedo... O sea, había distintos juegos que hacer Mira Quita el trabajo Lo adding Cargando Cargando sueño Vamos a jugar otra más Y... Yo creo que voy a hacer un like así como... Meta estaba así Todo el rato Full este juego así Tiene una pinta viejo culiaste concha de su madre Tiene una pinta viejo culiaste concha de su madre Llevas dos semanas fuera, esto es un desastre Haces las labores del lugar, lavas, cocinas y cuidas a... Maldita sea Maldita sea Y ahora donde niemos fue la mocosa ¡Alice! 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 O sea, Alice, buen Ah, aquí estás Ella es Alice Tienes que cuidarla Su tarea, bañarla, toda esa mierda ¿Oíste? Sito Comienza abajo Comienza abajo y luego sigue arriba Comienza abajo y luego sigue arriba R2 para escanear el entorno Perfecto Tarea Vamos pa'ca Lavar Mandalar Falta componente Falta componente Falta componente Solicito Uy, la huella linda Fue la afuera de todo así Si Tal vez Depende de lo que necesites Estoy haciendo aseo en mi día libre, monche su madre Si, si Puedo conseguirme Si, si Del año a mañana Tienes que cuidarla No Tienes que cuidarla Al seriestuyente Y Uy, la huella linda Uy, la huella linda Se que rara? la basura la hueá dime dos robots de estas todos los días todos los días el juego se hace aseo todos los días se hace aseo se parece a la mina de los juegos del hambre que onda se esta masturbando el culiao? si, se lo tiene un parecido a la buena que onda esta haciendo el culiao? ah ojalá pudiera grabar la luz a Sivan seria lindo la mina de un robot Sivan es un androide Alice pueden ser como mi hija vamos a ver lavando we lavando, lavando lavando, lavando demonios guacho culiao ahora te podes parar chuches tumare tendras opcion de tener sexo con el jefe? yo creo con la cara degenerado que tiene ese culiao? acabando ya termine todo aqui abajo continuare arriba tu haz tus cosas solo deja de molestarme porque no te voy a la concha de tu madre guaton culiao tarios igual le chanto la cabeza la cabeza el cabeza robo copo lo malo es la camara que no podais me lo puedo salir para acá me lo puedo salir para acá me lo puedo salir para acá sube po vamos a ver el error si supongo que si la invitación de to organizar leer página 1 ah bueno siguiente página 1 página 2 que chucha como se llama este juego? se llama Detroit Become Human ahí esta esta hermoso bueno va a hacer va a hacer la cama el chancho culiante si ojala le diera la cama así vamos a cambiar la tele la voz buena weá en la inauguración de una planta de CyberLife en Milwaukee Detroit Human mira la marca de la tele Detroit Become Human dijo el Jose ventila la habitación ya L2 para que se pase la raja que tiene chuches organizar recoger L2 muestra pero muestra la weá po pero muestra la weá po muestra la weá po no hay nada mas ya me dejó la vieja se acuerda que es impegue a abrir el baño culiado de la java terrible le diando un chancho culiado a ver la pieza del Alice solo quiero arreglar tu habitación un poco sean dos minutos, de acuerdo Alice desbloquear un diálogo amistoso seguro éramos amigas antes de mi restauración tal vez podamos volver a hacerlo pesado el conchetuar si o no? tu madre dijo que tu elegiste mi nombre cara, es lindo, porque lo elegiste? y tu mamá? llegará a casa pronto? oh deberías contarme de ti que te gusta hacer, a donde te gusta ir, tus comidas favoritas eso me serviría mucho que vale, dio una llave me diga me diga es muda No, no. No, no. No, no. Julio ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando ¿Crees que tu papá es un arrastrado? ¿Un perdedor de mierda? ¿Que no puede trabajar ni cuidar a la familia? ¿Crees que no lo esforcé para que todo funcionara? Pero no importa mi esfuerzo Llega alguien y manda todo a la mierda Sé lo que piensas de mí Me odias ¿Me odias no es así? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios ¿Qué estoy haciendo? Lo siento, linda Lo siento Lo siento Sabes que te amo, ¿verdad? Sabes que te amo ¿Qué te gusta? ¿Julia? A ver este trofeo Julio es desagradable ¿Qué? Cara B Una forma de bajar Empieza terminada 5 de noviembre No mucho No mucho Voy a estar un reculeado ¿Cierto? Vamos a continuar esta historia Y voy a dejar el like aquí No, este juego Hay que jugarlo Oye, alegre Ahora no habrá hecho Los chistes humanos Ya Deja el paquete Reclama la orden Cuida acá Sube la escalera Y despierta acá Esto corre en 20 años Tienes que jugar Tienes que jugar a esta Así como Charm of Colossus ¿Tú crees? ¿Tienes que jugar? Buen día Buenos días Son las 6 de la mañana Cielo Con 12 grados 80% Con una alta probabilidad De joviznas en la tarde Este día Está perfecto Para quedarse en la cama Está el Lee ¿Voy a recoger La pintura que solicitó? Oh, cierto Lo había olvidado Esa es la diferencia Entre tú y yo Marcus Tú nunca olvidas nada Permítame su brazo Por favor Carl No Carl Gracias Acabo de abrir los ojos Y ya me vas a poner A sufrir Chúbalo Los humanos somos máquinas Muy frágiles No saberíamos fácilmente Requiere mucho esfuerzo Para seguir funcionando En algún lado De todo Eso, eso Lo acompañaré al baño Juan Juan, cierra Ahí nos muestra Que está haciendo Caquita Está cagando ¿Qué va a ser Eso tirado en el piso? Me voy a dejar Te culé ahora Ya va a quedar El comedor Perfecto ¿Algún evento especial Hoy en mi agenda? Sí Tiene la inauguración De su retrospectiva En el Museo de Arte El director de la galería Dejó cuatro mensajes Para confirmar su asistencia Aún no lo decido Más tarde lo vemos ¿Qué más? Los correos de sus fans Nada más Ya los respondí Hay noticias de Leo Si te viene Te culé Si te va un poco más radio Que yo No No, no es necesario No, no es necesario Ah, está el comedor Juan Para allá yo creo Juan La vista es la puerta más grande Sí Pueblo de hambre Pues ya está su desayuno Huevos con tosino Tal como le gusta Gracias, Marcos Venga Vea acá Se muere Ahí está Estoy de enano Me gustó Porque es simple Porque no abierto Gracias, Marcos Televisor Tiene técnica El robot culé Y si te ocupas Y si te ocupas de algo Mientras termino de desayunar Claro De acuerdo, Carlos Que hago ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, voy a tomar algo Ay, voy a leer el libro ¿Me sirvió de algo leer los libros? ¿Y qué lees? Oh, las obras de Keats Es uno de los libros que me recomendó ¿Y qué opinas? Pues hay mucha tristeza en esos poemas Keats estaba enamorado Nada como el amor para hacer sentir a un hombre miserable Un día ya no estaré aquí para protegerte Tendrás que cuidarte solo Y tomar tus decisiones Decidir quién eres ¿Y en quién te quieres convertir? Este mundo rechaza a quienes son diferentes, Marcos No dejes que nadie te diga quién debe ser Voyamos al estudio ¿Por qué no vais vos, viejo Julio? Chúbalo, me voy Madre mía, estoy grabando Ah, no tenéis mano Veamos dónde nos quedamos Retira la sabana Se lo voy a hacer vos, chuche tu madre Limpia el estudio Chúbalo, me voy a limpiar Ay Y para allá Espérame, espérame, espérame Poured bil sumar Pidimimii estoy haciendo, estoy haciendo, estoy limpiando Ahí Qué bueno, voy a... an imaginar ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Para limpiar? Espera instrucciones del hijo culiá Me había limpiado y dejado los taros en la mesa Este hijo culiá que pinto, yo lo veo igual Entonces, ¿cuál es tu benedicto, Marcos? No veo nada, Juan Sí, tiene algo especial Algo que no puedo definir bien Creo que me agrada La verdad es que ya no tengo nada que decir Cada día que pasa me acerco más al final Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles Pero ya basta de mí Veamos si tienes talento Inténtalo, intenta pintar algo ¿Pintar? ¿Pero qué pinto? Lo que tú quieras El Duende Verde Sí, Juan, ahí está Basta para acá, viejo culiado Yo te deseo pintar Voy a pegarte unos trazos culiados De la puta madre Un poco acá Qué buena que puede ocuparte Tu personaje es un androide asistente Diseñado únicamente para hacer todo lo que te piden Y tú puro que reclaméis, concha Cacho Es una copia perfecta De la realidad Pero pintar no se trata de reproducir el mundo Se trata de interpretarlo, mejorarlo Demostrar algo que ves Carl, yo no Creo que puede hacerlo No está en mi programa Anda, inténtalo Agarra un lienzo Haz algo por mí Cierra los ojos Ciérralos Confía en mí Cierra los ojos Activa el ultraintento Trata de imaginar algo que no existe Algo que nunca has visto Ahora concéntrate El pico En lo que te hace sentir Y dije que tu mano se mueva por el lienzo ¿Cómo voy a ir el lienzo yo? Androides, identidad Dudas Mira como te dibujo el Picasso Concha tu madre Mira ¿Ah? Un poco para acá Para acá Estoy bajando concha tu madre Mira como te Mira como te Te hago el Picasso Mira como te hago el Picasso Mira como te dibujo ¿Ah? La Mona Lisa Un poco para acá Puedo ver allá ¿Qué voy a pintar los bordes, Julio? ¿Qué voy a pintar los bordes, Julio? Un solo No te oí entrar Estaba en la zona Quise pasar un momento Hacía mucho que no venía, eh ¿Estás bien? ¿No te ves muy bien? Ah, sí, sí, estoy bien Oye, ah, ah Necesito un poco de dinero Otra vez Y el dinero que tenía hace poco Yo gasto un droga Es que No dura, ya sabes Sí Ya volviste a lo mismo ¿No es así? No No, no, te juro que no es eso No me mientas, Leo ¿Y qué importa? Solo necesito efectivo y ya Lo siento La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, claro, ya sé por qué Prefieres, prefieres cuidar a este muñeco de plástico que a tu propio hijo, ¿no? Dime, papá, ¿qué tiene esa máquina? ¿Qué tiene esa máquina? ¿Es más listo? ¿Más obediente? A diferencia de mí, ¿no? Pero sabes que Esta cosa no es tu hijo Es una simple máquina Leo es suficiente Suficiente No te interesa nada más que tú mismo y tus pinturas Nunca has querido a nadie Nunca me has querido a mí Capaz, me amaste Está entero volado Está entero duro Está durando Está entero volado Está bueno, el juego leo Me gustó Leo entero duro Entró para pedir dinero Había otra weá Claro, podía haber pintado vanidad Y después podía ser androide Y me va a dar otra Es suficiente, Harry Está entero durando Ya Ya, cabros Voy a dejar el like Voy a ir a hacer el like de Smythe Porque tengo que hacer el like de Smythe, cabrón Lo siento ¿Me perdones? No, tengo que hacer el like de Smythe, güey Mi contrato me lo pide Ya, muchas gracias a la gente que me acompañó Nos vemos Uy, pues si te voy a poner acá Sí, güey Ahí sí Ahora sí Ya Ahí sí, güey Ya Bueno, la gente que me pone Sabes, yo también tengo el que De científico Oye, bonito el juego, güey Me encantó Lo vamos a dejar ahí Alimentación Oh, tiene alto Sí, güey Sí Si por eso Yo me acuerdo que una vez fui a la pizzería De mi amigo en la pizzería No sé si se acuerdan Y el loco me vi a jugar en este juego Juegazo Y el bueno está más adelantado Y ya se lo había terminado Y está intentando sacar los alternativos Así que Y más adelante Y más güey Eso, chiquillos Muchas gracias, güey Por acompañar Se agradece Yo ir a Facebook Ahora a transmitir Muchas gracias a todos Vale, por acompañar Por apañar Se viene Maratón de Megaman Se ha empezado Me gusta el buen culero Se viene Maratón de Megamanza Así que ya Muchas gracias, cabrón Yo creo que en este juego Voy a hacer lo que dijo El Crizo Tan solito De jugarlo así como Así que Voy a hablar con el Jaime A ver si le pinta Y lo hacemos en el culero En 0-20 Nos vemos Adiós Chao, chao 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 Chao